Ahí entré a estudiar teatro con el maestro José Marroquín Leal, Pipo. Entonces Pipo fue mi maestro de teatro y después íbamos a los aniversarios de Pipo, pero ya iba yo como globito. Canelita, cuando yo empecé con él, me dijo, ¿qué nombre tienes de payasito? Y le dije yo, no, pues nombre no tengo. Me dijo, vamos a pensar en nombres que se usen cosas que se usen en una fiesta infantil. Puede ser el payaso vacito, platito, servilletita, cucharita, tenedorcito, globito. Y dije yo, se me hace que globito. Porque siempre, cuando va a haber fiesta, siempre inflan globos. Y para que sepan en qué casa es, inflan globos ahí afuera, para que sepan que la fiesta es ahí. Y luego los decorados los hacen con globos, globos de todos los colores.